Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy comienza la nueva sección en la que yo me fijo en fotos que me mandáis de vuestras armas y de vuestro skin y me tengo que copiar de vosotros y jugar con vuestras armas favoritas, ¿vale? O las armas que me hayáis dicho. Así que bueno chicos, comenzamos hoy y ya tengo aquí las armas preparadas de un chaval que se llama Néstor Gabriel. Así que un saludo para Néstor Gabriel que en Twitter me mandó esta fotografía y me he puesto sus mismas armas y el mismo skin y la misma mascota. Obviamente chicos, lo de la mascota, si alguno de vosotros tiene una mascota que yo no puedo tener, pues no me la pondré, ¿vale? O un skin, pero las armas sí intentaré haceros caso. Aunque hay armas que yo no tengo, obviamente, ¿vale? Así que eso tardará un poquito. El caso chicos, vamos a jugar con estas armas que nos ha dejado Néstor Gabriel y vamos a intentar matar a una persona aunque sea con cada una de las armas, ¿vale? Ese es el reto, intentar matar a gente con estas armas, con todas. No solo con una, sino jugar con todas. Así que bueno chicos, vamos a empezar. Me notaréis un poquito raro en la voz y es porque me acabo de despertar de la siesta y... Uff, grabo fatal, tío. En serio. Y otra cosa, igual luego subo otro vídeo de esta serie, básicamente porque sois muchos los que me habéis dejado imágenes... O sea, me habéis dejado imágenes por todas partes, me habéis fundido, o sea, no es broma, ¿eh? O sea, flipas. No es broma, o sea, me habéis dejado mensajes en Facebook, en Twitter, en todos los sitios, o sea, es que alucino. No sé cuántos, pero han sido muchísimos, ¿vale? Así que bueno, ha sido mal, en serio, es que ni me lo creo. O sea, se han hundado todo de mensajes vuestros y de fotos con vuestras armas. Así que va a costar un montón hacerlas todas, pero lo voy a intentar, por eso voy a hacer hoy más y unos cuantos. No solo voy a hacer uno hoy, voy a hacer dos y mañana igual hago más y así. Así poco a poco pues lo tenemos. Vamos a ver chicos, estamos probando primero esta arma. Fija, fija, joder tío, me han reventado, madre mía. Y además queda poquito, me he metido en una partida que estaba comenzada y no me mola eso, pero da igual. Como es todo muy random, pues no me importa. A ver, mira, 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 uy, toma chaval, oh, es que tienes que estar más muy buena tío, no broma. Mira, 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 uy, uy, no, es que le da un todo la cabeza creo, ¿no? No sé si le he dado o no, aquí le da ya es invisible. Vale, madre mía, madre mía, madre mía, me está disparando un tío invisible, fijaos. Vale chicos, partida terminada. Hombre, no está mal, pero hemos fracasado completamente, básicamente porque, joder tío, la partida estaba comenzada, o sea, comenzaba por muchísimo, un minuto, ya ves tú. Vale, vamos a ver si viene gente por allí. A ver, a ver. Venga, va, que salga alguien, que salga alguien. Es imposible, no, o sea, a ver. Buah, es un robot encima, o sea, encima es un robot. No, ni de suerte, o sea, el robot nos funde. Bueno. A ver, ya empieza a venir gente por aquí. Pues no sé chicos, se me ocurrió esta idea, que yo creo que está bastante guay, así puedo probar armas que vosotros os gusten. Tío, hay un tío invisible por allí, que me estaba vacilando un huevo. Me cago en todo, ya voy con mis armas, con mi Romeo y Julieta y me lo reviento todos, eh. Vale, vamos a ver, esta arma sí que es buena tío. Esta es lo mejor tío, madre mía. Esta es, es que ralentiza tío, creo que ralentiza. No sé si ralentiza a este nivel, pero al nivel 3 sí, ¿no? Alguien me dijo que era al nivel 3, pero creo que también ralentiza ahora. Madre mía tío. Mira, 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 mira. Matamos a ese. Perfecto. Hostia, pero cuánta munición tiene esto tío. ¿Lo habéis visto? Tiene muchísima tío, madre mía. Qué catástrofe estamos haciendo aquí. Mira el tío, este me está enamorando. Vale, vamos bien chicos, ahora sí que vamos bien. Vamos en cuarta posición. No está nada mal. Me están paralizando con el fueguecito. No quiero enamorarme de ti, pesado. ¿Y si tú estás obsesionado conmigo? Bueno, pues vamos a pillarnos esto a ver si se obsesiona tanto con otros. Cuanto voy a hacer que yo con esto lo reviento. Madre mía tío, otra vez con el librito, míralo. Me cago en todo, que me ha matado. Pues chicos, lo importante es que juguemos con todas las armas. Hemos matado con todas, menos con Romeo y Julieta. Pero tranquilos que mataré, mataré con ella. Vosotros por eso no os preocupéis. Que hago así. Uy, casi, casi. Y me acerco a él y lo fundo. Es que lo fundo. Vamos a ver. Me da mucho coraje tener que grabar las partidas cuando me despierto. Porque tío, no grabo bien. O sea, no sé ni lo que digo. Pero bueno, es que no tengo otro tiempo. O sea, es imposible. Aquí en España ahora mismo, chicos, es por la noche. Me desperté a las 9 de hacer la siesta. Sí, ya sé que es muy tarde. Es de locos. Pero es que yo duermo así. Estoy muy mal de la cabeza. Vamos a ver. ¿Me dejáis ya matar a alguien con estas armas, tío? Hostia, bomba nuclear. Cuidado. Vale, matamos a ese. Perfecto. Y yo creo que ya hemos matado con todas las armas, chicos, posibles. Así que ya es cuestión de pasárselo bien. Y vivir y experimentar con estas armitas tan chulas que nos han dicho que nos pongamos. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Por cierto, chicos. Hay algunos de vosotros que me habéis pasado armas que yo no tengo. Como, por ejemplo, armas antiguas. Y claro, si me pasáis armas antiguas, yo no voy a poder subirlas porque todavía no las tengo. Las pienso tener, obviamente. Pero tiene que ser cuando tenga el Android, el teléfono. Que al final me lo están reparando y yo no sé cuándo van a tardar. O sea, ya están tardando demasiado, pero bueno. Ya lo tendré, ya lo tendré. Y entonces podéis subirlas, pero de momento no puedo. Así que por eso vuestros, vuestras partidas tardarán un poquito, ¿vale? Si me habéis mandado esas fotos. Atentos. Matamos a este. Perfecto. No lo hemos matado, creo. No, hago me dice que no me ha muerto. A ver. Vale. Vamos bien. Es que las armas que me has dicho son muy buenas, ¿eh? O sea, obviamente, tío. Son más buenas que buenas. Pero claro, esta es más para francotirador. Aunque todavía la puedo ya utilizar, obviamente. Pero, joder, me cuesta un huevo, tío. No estoy muy acostumbrado yo con esta arma, ¿eh? Uf. Pero bueno. Vamos allá. Mira, mira. Alguien se va a llevar a un francotirador. Eso está claro. En la cabeza o donde sea. Ya me está matando, tío. Me cago en todo. Uf. A ver. Mira este invisible. El invisible muere. Es que soy muy malo, tío, con el franco. O sea, soy bueno con el franco si me pongo en un nivel de francotirador. Si me pongo en un nivel que no es de franco, soy más malo que malo. Lo cual es completamente normal. Pero, joder. Uy. Uf. Madre mía, chaval. Que casi mueres. Vale, vale, vale. Este está matando. Bueno. Al menos he ganado dos copas. No está mal. Me mola. Aunque hay un montón de gente jugando, ¿eh? Fijaos. Estaba toda la partida llenita de gente. Eso me mola, tío. Que haya mucha gente jugando. Vamos al coliseo. Y vamos a probar las armas en el coliseo. En el coliseo voy a morir un montón de veces. Pero bueno. Algo es algo. Así que, pues, nada, chicos. Aquí comienza la nueva sección. Ya sabéis cómo va esto. Lo dije en el anterior vídeo. Si queréis lo vuelvo a explicar. Vosotros me mandáis en Twitter o en Facebook. En... Capturas. De... Hostia, que me caigo. De vuestros... De lo que tengáis equipado. Es decir, de lo que soláis vosotros utilizar. O lo que más os gusta utilizar. O lo que vosotros pensáis que es lo machetado. O lo que tenéis ganas de verme jugar a mí. Lo que sea, ¿vale? O sea, eso no importa. Si os gustan esas armas, las ponéis. Si queréis verme luchar con esas, ya empezamos con las linteras fantasmas. Ya me tengo que cambiar el librito y empezar a reventar gente. Pues si no... Aunque... Hostia, hay uno parpadeando ahí. ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasaba a ese? Me están llegando hasta mensajes en el teléfono. Imaginaos. De lo que le ha pasado a ese tío. Madre mía, chaval. Había uno... Joder, tío. Esto es un desastre. No me mola, tío. Lo siento. Bueno, me salgo de aquí. Yo donde haya gente con el bombardeo ese raro. No me gusta, tío. O sea, con la linterna fantasmada. Haciendo el truquillo ese no me mola. Prefiero utilizarla yo. Eso sí que me gusta a mí la linterna fantasma, tío. Bueno, chicos. Ahora estamos en un sitio un poquito más tranquilito. Joder, que he muerto nada más empezar. Estamos en un sitio más tranquilito. Digo yo... Mira, no está aquí el tío. ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo lo paragueles que soy! Este va a morir. Y no muere, espérate que no muere. Me hace gracia porque no va... Me hace gracia porque este no va a morir. Y me va a matar a mí. Eso es lo que me hace gracia. Que no muere el tío y me mata a mí. Pero no atravesaban paredes estas armas. Y cago en todo lo que se me diga, tío. Vamos a intentar matarlo de otra forma. O sea, con estas armitas. Joder, tío. Si me lanzas misiles dirigibles, pues no puedo matarte. Madre mía, ha explotado un mal nuclear aquí en la... Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡No! ¡Ustia! Casi no llego a la... Casi he estado a punto, chicos, de no llegar a la mesa. Mira, mira, mira. Me subo aquí arriba. ¡Uh! Vale, vale. ¡Joder! Adiós, tío. Me confundo. O sea, me... Me enfado un huevo, eh. Muchas veces, eh. Aunque pareja que no. Soy muy enfadoso, tío. Cuando me están mareando la cabeza. Mira, mira, mira. Ese va a morir en el aire. Perfecto. No tengo ningún arma... No tengo ningún arma que muera en todos, tío. Por favor, lo pido. O sea, no tengo ninguna arma de aquí. O sea, esto no. Esto es para tirar petardos. No sé lo que hacer. Es que no lo sé. Vamos a intentar matar a este. ¡Dios! Me han tirado un misil. Y me han puesto en un sitio bueno. O sea, que no he muerto de milagro. ¡Madre mía! Pero tengo que decir, chicos, que las armas que me ha dicho este chaval están muy bien. O sea, en serio. Muy chulas. Y que ya sé que todos vosotros queréis que yo suba vuestras armas. Y queréis un saludo. Yo lo sé, chicos. Tranquilos. Iré poquito a poquito, ¿vale? Y yo intentaré teneros a todos. Porque, a ver, me habéis mandado muchísimos mensajes. Muchos. Yo diría como unos 60 o así. 60 capturas. Y sí, 60 capturas cuesta mucho. Pero yo subo al día 3 vídeos. Así que podría currármelo para intentar teneros contentos a todos. Y saludar a todo el mundo. Tranquilos. Lo voy a intentar. Y eso, ¿vale? Así que, bueno. Vosotros tranquilitos. Mira ese. Mira ese. Uy, casi muere. Casi muere, pero no. Hemos palmado, chicos. Nos han quitado un montón de copas. Pero que eso no me importa nada. Lo importante es hacer esto nuevo que se me ha ocurrido. Y está bastante guay. La verdad. Me mola. Me mola. Me mola jugar con armas que vosotros me decís. Porque así no las pienso yo y me las decís vosotros. Y es un reto porque algunas de las armas yo no estoy acostumbrado a utilizar. Algunas de ellas. Como por ejemplo. Esto, por ejemplo, estoy acostumbrado a utilizarlo. El prototipo, pero en sitios normales. En partidas de francotirador. Pero no aquí. O sea. Así que nada, chicos. Votad mucho estos vídeos. E intentaré sacaros a todos. Tranquilos. Ahora después de este. Igual hago otro. No lo sé. O después. Después de este, no. O más a tarde. O a la noche. El caso, chicos, es que voy a intentarlo. Porque sois un montón de gente. Los que me habéis dicho. Y pues nada. Un saludo para Néstor Gabriel. En Twitter. Que me ha mandado esta captura. Y espero que te haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado a vosotros el vídeo. Y ahora después grabaré a más gente. Que se me habéis mandado un montón. Fijaos. O sea. Un montón de vosotros me habéis mandado capturas. Y más para abajo. Y más. O sea. No solo para arriba. Mira. Fijaos. Fijaos. Y más para abajo. Estoy subiendo. Pero que si bajo. Hay muchas más. Mira. Más gente. Ahora mismo. Aquí me he mandado otra captura. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.